¿Qué pasa el siguiente? ¡Hazte para atrás, por favor! ¡Hola! Vengo al casting para vocero de Primera Plus. A ver, ¿viendo para acá? Ah, sí, perdón. Necesitamos a alguien que represente a Primera Plus. A ver, date vuelta. Soy un autobús de lujo para pasajeros de Primera Plus. ¿Qué nos puedes ofrecer como mascota? Pues, creo que la gente se acordará de Primera Plus cuando me vea. ¿Y podrás mostrar los atributos de la marca? ¡Oye! ¿Y a cuántos autobuses conoces que sean la cara de una marca de autobuses? ¿Puedo mostrar la calidez, servicio y atributos que Primera Plus me ha enseñado para mis pasajeros? Como seguridad, ok, puntualidad, sí, ok, confort, tecnología, ok. Además de publicidad, soy un excelente pretexto para promociones. Ok, ya, ya me gusta, me la vendiste. ¿Verdad que sí?